En la línea telefónica, el activista Raimundo Sandoval, también representante de la red Rompe el Miedo en Guanajuato para protección de derechos de los periodistas y de la integridad de los periodistas, sobre todo de cara a la próxima jornada electoral. Raimundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Luto. Buenas tardes a ti, a tu auditorio. Gracias. Pues recurrimos a ti para conocer más detalles de qué reacciones se han provocado institucionalmente después de que se conoció el atentado contra el director o editor del periódico La Bandera de Uriangato y Moroleón. Efectivamente, como mencionas, ayer sucedió una agresión directa contra el director de La Bandera Noticias en Moroleón. Déjame comentarte antes, ya darte los detalles de las reacciones, cuál es el contexto actual de las agresiones. Sí, por favor. Como decías, efectivamente se ha echado a andar la red Rompe el Miedo, que es esta plataforma que busca asegurar el derecho a la información durante la jornada electoral. En Guanajuato se va a instalar un centro de monitoreo estatal. Hasta el momento se han documentado 72 agresiones a nivel nacional y tres en Guanajuato. La primera fue acontecida el 4 de mayo. Acá le sirve a inspiración y hostigamiento vía redes sociales. El 14 de junio, como ya mencionaba, hubo otra agresión, en este caso a Esaú González, el periodo de Conotos. Y la semana que acaba de pasar, Abadán Fernández, a través de un video que le asocia, digamos, al narco y dice que el salmantino es un portal vinculado al narco. Es decir, hay una campaña de intimidación, investigamiento y criminalización. En ese contexto es que se presentan los hechos que ayer observamos, que nos parecen en suma preocupantes, no solamente porque suponemos que tienen que ver con el trabajo periodístico de la bandera, sino porque los propios reporteros señalan que puede provenir de al menos dos fuentes, de, digamos, de las notas que han estado investigando. Recordemos que ellos, el trabajo que realizan tiene que ver básicamente con la nota policiaca y que cubren la zona del sureste del estado. Eso quiere decir que, de por sí ya el contexto, pues ha sido agravado por la violencia en las semanas recientes y ellos consideran que la agresión directa, los tres palazos que, digamos, recibe José Luis, tienen que ver con su práctica y con el trabajo que han estado haciendo durante las últimas semanas. Se activaron, digo, es... Todavía no funciona al 100%, está en etapa de instrumentación los mecanismos de la nueva ley. Para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, pero ya hay algunos... Hay una intención del gobierno de que esto siga adelante, ¿no? ¿Se activó algún tipo de protección, Raimundo? Sí. Te cuento que el mes de mayo se hace pública en el periódico oficial del gobierno del estado el nombramiento de Edmundo Mesa, como es un secretario técnico del Consejo Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y él ya ha estado respondiendo algunas peticiones de medidas de protección. Es el mecanismo que se activa, digamos, él como secretario técnico del Consejo, se apresona en el lugar y ofrece también algunas medidas. Entiendo que el mecanismo federal, que, digamos, es concurrente al Consejo Estatal, tiene ya conocimiento del caso. También te comento que la organización Artículo 19, que es una de las que coordina la red romper miedo a nivel nacional, tiene también ya una documentación del caso, y lo que nos preocupa sobre todo, y es lo que ya he estado documentando a estas horas, es la seguridad, la integridad del equipo, de la bandera, y cuáles son las medidas que deben de tomarse para garantizar su seguridad y su integridad. Me parece que hay retos que atender, pero ya hay una primera respuesta concurrente del mecanismo federal y del gobierno del estado. Correcto, Raimundo. El editor de este periódico, que, bueno, entiendo que es un empresario que se dedica a otros negocios, está a salvo. Se sabe esto, ¿no? Su vida no corre peligro. Eso es lo que se sabe. Habrá que escuchar cuál es también la versión oficial, y lo importante será garantizar en las siguientes horas su seguridad, su integridad, y tomar algunas medidas, no solo de protección física, sino de acceso a la justicia. Recordemos que el Consejo es un órgano básicamente reactivo, y que al mismo tiempo el gobierno del estado está obligado a activar mecanismos de acceso a la justicia en términos de la Procuraduría de Justicia y la Procuraduría de Derechos Humanos. Correcto. Muchísimas gracias. ¿Preparativos para la jornada del domingo de la red Romper Miedo? Básicamente, algo que se pueda saber, Raimundo. Lo que me gustaría aprovechar, si me permite. Con mucho gusto. Decirles que el centro de monitoreo estatal, que cubre estas regiones que ya mencionaba al principio, va a ser instalado en el refugio del barrio, que está ubicado en calle 27 de septiembre, número 517, y en un espacio abierto, digamos, para que periodistas puedan acudir si lo necesitan. Vamos a estar bajo la metodología que está, digamos, incorporada en la página informaterrompelmiedo.mx, documentando las agresiones que lleguen vía directa, a través de nosotras y nosotros, o vía el centro de monitoreo nacional. Invito a periodistas, editores, y dueños de medios de comunicación, a que si tienen alguna noticia sobre una agresión, puedan hacerlo vía Twitter, a la cuenta rompelmiedo, rompelmiedo, perdón, sin el rompelmiedo, o al correo contacto arroba infórmate rompelmiedo.mx, o directamente en las instalaciones del refugio del barrio. Incluso dudas, Raimundo. Bueno, no es necesario estar afiliado al mecanismo, digo, lo ideal sería que todo mundo pudiera afiliarse y seguir los protocolos, pero si no, de todas maneras se puede recurrir, ¿no? Por supuesto que sí, y les invito a que chequen las redes sociales de la red, que tienen varias infografías. Compártenos las redes, Raimundo. El Twitter es rompelmiedo, rompelmiedo, arroba rompelmiedo. Arroba rompelmiedo, y en Facebook lo encuentran también como redrompelmiedo, y ahí aparecen las infografías, que son, digamos, una ayuda para la preparación de la jornada electoral. Y aquí, bueno, en buena medida, es el impulso de la organización Artículo 19, de las Naciones Unidas, ¿no? Sí, y están otras organizaciones a nivel nacional que están haciendo articulación para esta colaboración. Y aterrizaje en cada entidad de la República, y en este caso aquí tú estás coordinando un esfuerzo a nivel estatal. Así es. Bueno, muy bien. El domingo estaremos en comunicación, Raimundo, para ver cómo se va desarrollando la cobertura informativa de las elecciones por parte de los diversos medios de comunicación, institucionales, portales informativos, periódicos, televisoras, etcétera. Lo que te vayan reportando también es importante darlo a conocer. Me gusta, Raimundo. Muchísimas gracias. Me gusta, Salud. Buenas tardes a Raimundo Sandoval. Buenas tardes a Raimundo.